Hola de nuevo. Vamos a realizar el análisis morfológico de las palabras homosexual, desempotrar, inminencia, nacionalismo y homogéneo. Lo mismo que en el anterior. Habrá también algún turno que ya las habremos analizado en clase, pero en este caso prefiero también asegurarme de que los dos turnos lo tenéis y el que ya lo hayáis visto en clase os va a servir igualmente para repasar. Bueno, empezamos por lo que sería la primera que sería homosexual, que esta ya la vimos en los dos turnos, pero de todas formas la vamos a repasar. Tendríamos por un lado en este tipo de palabra, vamos a ver lo que sería su categoría gramatical, tendría como categoría gramatical la de adjetivo, a pesar de que se puede considerar también un sustantivo. Vamos a considerarla un adjetivo cuyo sustantivo al que acompaña está omitido, como podría ser la persona homosexual, la orientación homosexual, etc. Por tanto sería un adjetivo, en este caso de una sola terminación, sería singular y el grado sería positivo. En cuanto a las bases o base, aquí también todo depende, es otra palabra complicada desde ese punto de vista. Se podría tomar desde un punto de vista 1, que va a ser como palabra compuesta, o como un punto de vista 2, que sería como palabra derivada. En este caso, como palabra compuesta, tendríamos no solamente una base, tendríamos dos bases. Por un lado, homo, la tendríamos aquí. Al ser una base culta, al ser también un elemento compositivo oculto, no ponemos de dónde viene. Y luego tendríamos sexo, que sí que sería un sustantivo. En cuanto a lo que sería la segmentación, tendríamos, por un lado, homo más sex. En el libro de Ruiz Aguirre, une también la U aquí. También se podría considerar, yo la vería más que formando parte de lo que sería el segundo lexema, como un alomorfo. La vería más dentro de lo, como un interfijo, como parte de lo que sería el morfema derivativo sufijo. Y faltaría el conjunto vacío. Por tanto, aquí tendríamos lexema 1, lexema 2, igual lo vamos a tomar también como morfema derivativo sufijo. Proceso de formación de palabras, por composición propia. Ya que se unen directamente. Ese sería el método 1. El método 2 va un poco más allá. El método 2 realmente se diferenciaría del anterior. En que no estaríamos ante una palabra compuesta, sino que estaríamos ante una palabra que en este caso sería derivada. La base solamente sería sexo, que también se iría siendo un sustantivo. Homo sería un morfema derivativo prefijo, ya que la palabra sexo, sex, la que aporta el lexema, sería una palabra patrimonial, una palabra que ha sufrido la evolución del castellano durante los últimos mil años. Y el proceso sería el de derivación por sufijación y prefijación. Ese sería el caso. ¿Por qué es así y no es parasintética? ¿Por qué no es derivada por parasíntesis? Muy fácil. Porque solamente la combinación lexema más morfema derivativo sufijo existe. Sexual existe como palabra independiente. Y con eso ya desestimamos esa opción. Vamos a ver la siguiente. Desempotrar, también la vimos en clase, pero por si acaso la repasamos. Entonces, estaríamos ante un verbo, podríamos poner que es un verbo en forma no personal infinitivo. Esa sería la parte completa. Y a continuación, desentrañamos la base, que en este caso va a ser justamente ese potro. Yo me imagino que también en su origen tendría un origen de figurado, pero no vamos a entrar más allá. En cuanto ya determinamos la base, pasamos directamente a lo que sería la segmentación. Y aquí tendríamos des, por un lado, en, por otro, potr, por otro y ar. Que en este caso sí que va a ejercer como morfema derivativo sufijo, no como flexivo, puesto que la base no deja de ser un sustantivo. Una categoría de palabra diferente a la final, que es el verbo desempotrar. El lexema va a ser potr, des sería un morfema derivativo prefijo de carácter negativo, en sería otro morfema derivativo prefijo. Podríamos también citarlo como alomorfo, ya que sería una variante de en. Y ya finalmente ar, que sería un morfema derivativo sufijo, que en este caso transforma un sustantivo en un verbo. ¿Cuál sería? ¿Cómo podría ser el proceso de formación de palabras? Es curioso. Puede ser también, por un lado, me voy a decantar por una opción, no voy a marear. Sería, en este caso, derivación por parasíntesis, que sería parasíntesis y prefijación. Es la solución que más me gusta, de lejos. Entonces, tendríamos, por un lado, la parasíntesis afectaría a empotrar, puesto que no existe potrar solo, ni empotro tampoco, por lo menos como palabra independiente, no existe. Y luego la prefijación la aportaría el prefijo negativo des. Entonces, esa sería la opción que yo veo más interesante y correcta. Inminencia. Inminencia es un tipo de palabra que en realidad sería una palabra simple. Vamos a decirlo así. Es una palabra simple, directamente, porque buscar también la base opaca, esa base oculta, en el verbo latino mino, que significa amenazar, algo que está realmente, que es una amenaza que está en ciernes. Y añadirle también el prefijo in y el sufijo encia me parece que es absurdo. Por tanto, no podemos determinar tampoco el min como si fuera esa base opaca. Sería una palabra simple y, por tanto, un sustantivo, si queréis también abstracto, común, abstracto, etc. O como inminente, que eso también lo dije en clase. También podría venir de inminente y añadirle encia como un morfema derivativo sufijo, que podría ser. Entonces, si lo hacemos así, de esta segunda parte, vamos a hacerlo bien. También podría ser un caso. Vamos a tomarlo como una opción 2. Ya no sería una palabra simple. A ver si se puede borrar. Ya no sería una palabra simple, si lo hago como en clase. Y sería simplemente, inminente y sustantivo, la base sería inminente. Realmente, algo inminente es algo que está a punto de suceder. Por tanto, vamos a tomarlo como un adjetivo, porque esto también podría estar relacionado con los adverbios. Y tendríamos, en este caso, in... Un momento... Tendríamos inminen... Podría ser así, inminencia, inminente, inminencia. Y añadir cía. Podría ser un cía. Podría también tener ese sentido. Sería el eczema, morfema, derivativo, sufijo. Proceso de formación de palabras sería derivación por sufijación. Y ahí acabaríamos. También podríamos tomar... Nacionalismo. Palabra también interesante. Sería sustantivo, por un lado. Por otro, tendría como base... Nación. Que sería también otro sustantivo. Este sustantivo de aquí podemos también clasificarlo como... Como un abstracto, etc. Sería la corriente. En cuanto a la segmentación, tendríamos... Nación... Al... E... Ismo. Colocamos también el conjunto vacío... Para señalar precisamente eso. Que... Podría flexionarse en plural. Nacionalismos. El eczema sería... Nación. Al sería el morfema, derivativo, sufijo. Ismo sería el segundo morfema, derivativo, sufijo. Puesto que si hacemos el recorrido... Tendríamos... Nación. Que sería la palabra... La palabra simple. En realidad, este sustantivo sería esa palabra primitiva, simple. De ahí tendríamos el adjetivo nacional. Al que se le añadiría la al. Como una primera derivación. Y de ahí... Volveríamos a tener... Gracias a la añadidura del sufijo... El morfema, derivativo, sufijo. Ismo. Tendríamos de nuevo otro sustantivo... Con esta segunda derivación. Por tanto, tendríamos... En definitiva, como proceso de formación de palabras... Resultante... Resultante, la derivación de segundo grado... Por sufijación. Ya que se le añaden dos sufijos para derivarla dos veces. Y acabamos con homogéneo. Homogéneo... Prácticamente es una palabra que no tiene tampoco... Mucha vuelta de hoja. Homogéneo... La vamos a tomar en primer lugar como adjetivo calificativo... De dos terminaciones... Puesto que podemos también hablar de una superficie homogénea. Además sería de grado positivo. Y las bases sí que ofrecerían algún problema mayor. Por un lado tendríamos... Homo, como esa base culta. Como ese elemento compositivo oculto. Cuando es un elemento compositivo oculto o base culta... No distinguimos el tipo de palabra. Y luego tendríamos... La que ofrecería un mayor problema... Que sería... Gen, gene... Yo creo que... Lo analicé en clase como gene. Y así se quedará. Es decir, pueda aparecer o no... Esta E final. También hay otros como genit... Que significaría cosa del mismo tipo... De la misma superficie. Y la segmentación sería la siguiente. Tendríamos... Por un lado... Homo... Más... Gene... O... Y conjunto vacío. Homo sería... Es el eczema 1. Gene sería el eczema 2. Lo cual ya nos indicaría que es una palabra compuesta. La O sería un morfema... Perdón. Flexivo. Sufijo. En este caso sería... Indicaría ese género masculino. Y el conjunto vacío nos indicaría que se puede flexionar en plural. ¿Cuál sería el proceso de formación de palabras que he seguido? El de composición propia. Sería un ejemplo de compuesto... A partir de dos bases puntas. Y esto sería todo. Gracias.